Estamos esperando ansiosamente la terminación de las reparaciones de lo que es el hospital Dr. Murillo. Estamos trabajando 24 horas para terminar el proyecto. Lo hemos adaptado a la nueva guía de reconstrucción, construcción hospitalaria que lanzó el MISPAS en el mes de septiembre, si mal no recuerdo, con la asesoría de la OPS y la OMS. Entonces es un trabajo que es lento, es lento el trabajo porque hay que trabajar con los pacientes, los médicos y la enfermera adentro, y la visita y los familiares de los enfermos. Entonces intervenimos áreas y entregamos áreas al hospital. Entonces el hospital nos entrega áreas para nosotros intervenir. En esa coordinación con la dirección del hospital que ha sido excelente hasta el día de hoy. Y nosotros estamos avanzando de esa manera para que el hospital siga dando sus servicios. O sea, no podemos interrumpir el servicio. ¿Hay desesperación con esto? Principalmente está muy lenta, dicen las personas. No, no está lenta. Se está haciendo dentro de la programación que se ha hecho desde el punto de vista de ingeniería y desde el punto de vista de que es una obra que está haciendo con un hospital en operación. Casi cuatro años. Bueno, oye, oye, oye lo que te voy a decir. Se adaptó ahora a las nuevas reglamentaciones de construcción de hospitalaria. Ok, entonces si nos puede decir en cuánto tiempo van a terminar ustedes la obra. Vamos próximamente a terminar la obra, porque ahora mismo yo voy para allá. Ahora voy a hacer una nueva revaluación del proceso de construcción, cómo va. Entonces yo mido la terminación de acuerdo a cómo me avanza la obra. Ahora voy a evaluar y voy a medir de nuevo. No, puede ser dos meses, dos meses y medio. Por ahí no pasa. Lo que se ha gastado en el hospital, yo, ¿qué te voy a decir? Yo tendría que revisar los documentos financieros, no los tengo a mano.